Le pasó lo mismo con Boca, está lleno de temores, lamentablemente. Yo no sé si es porque lo miran de reojo, porque no tiene fin con la gente. ¿Lleno de temores? ¿La Boca salió a comerlo de cuello? No, 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 cuando estaba ganando, cuando estaba ganando... Puso un solo 5 de marca. Metió otro más, metió otro 5 más, en lugar de ir a... Bueno, vos todo el año contó 5. Ayer también puso aliendro en un momento de 5. En un momento puso aliendro. Sí, bueno, después se trocó a la vida. Ayer le tocó un poco un minuto, pero sí. Lo que pasó es lo mismo. ¿Vos querés decir que son temores? Yo creo que está lleno de temores. No lo voy a tolerar, no lo voy a tolerar. No puedo tolerar. No puedo tolerar. No puedo tolerar. No, no puedo tolerar. Dejalo terminar, Guido. Dejalo terminar, Guido, lo pide Julito. Dejalo terminar, Guido, porque el gringo está tirando algo serio. Lo que vos no podés decir es que son temores. Porque los nombres que pone el entrenador, te da la pauta que Río va a ganar. Después lo pueden superar, le pueden sacar la pelota, le pueden sacar el territorio. Vos agarrás los nombres. Hace cambios defensivos. ¿Dónde están los cambios defensivos? Yo creo que... Dentro Colidio, dentro Echeverry. ¿Dónde están los cambios defensivos? Yo creo que Talleres lo podía haber lastimado aún mucho más. Si no le hacía el gol River de inicio, creo que Talleres tiene jugadores donde podías poner mucho más arriba. Porque tiene jugadores rápidos, equilibrantes, muy parecidos a River. Muy buenos jugadores, Talleres. Lo que pasa es que el gol de inicio es como que a Talleres le cambia un poco el rumbo del partido. Y cada partido que pasa, es mi impresión, seguramente Guido va a saltar. Para mí River tiene menos titulares. Era un equipo que estaba formado, que el once salía de memoria, que casi no había... Ahora, cada vez tiene más dudas. Yo no sé quién es el cuatro de River. Herrera, se para hablar de... No sé, cambia todo el tiempo. No sé quién es el dos. ¿El dos? ¿El Gonzalo Pires? No, no sé, el otro día no jugó bien Gonzalo Pires. Que no juegue bien, no quiere decir que... Juega todos los partidos. El tres ya está para que vuelva. Los dos atrás venían siendo figuras. El tres, Enzo Díaz, que es un buen jugador, me parece que hace varios partidos que está mal y ya es momento de... Hay que darle la chance a Milton otra vez, ¿eh? Hay que darle la chance a Milton. Bueno, titulares, Enzo, no digas que no sabés. A Nacho no lo sacan nunca y no está jugando. Bueno, pero es titular. Marco no está jugando bien. Pero es titular. ¿Vos preguntaste cuáles son los titulares? Yo siento que cada vez hay menos titulares indiscutidos en River. Los titulares indiscutidos en River son Armani, Pablo Díaz, el chico Villagra que juega muy bien y Borja. El resto puede entrar y salir cualquiera. Antes salía de memoria. Ahora puede entrar y salir cualquiera. Mano levantada, Julito, desde hace rato. Yo veo un River preparado para jugar bien 50 minutos. Después se cansa. Le pasó con Banfield, le pasó con Boca, le pasó ayer. Sí, hizo una pretemporada en Estados Unidos con el perdido. Muerto físicamente. ¿Qué decís en una pretemporada? No, hizo pretemporada. Yo sé que hubo un problema. Está preparado para jugar 50 minutos. Después se cansa. Perfecto lo que dice. Después se cansa, se pincha. Perfecto lo que dice. Yo conté acá. Si los partidos duran 50 minutos, te golea. Para que lo mejor, Diego Bambi, después de 90, lo termines pasando. Ojo, ojo. Vamos a dar datos. Porque si no, los mejores minutos con Banfield fueron los únicos 25. El primer tiempo con Banfield fue muy malo. Y los únicos 25, se nos 6 situaciones de gol. Yo conté acá. No me diga que se funde. A mí lo que me preocupa es que River juega bien 50 minutos. Pero pará, pará, pará. Que estamos hablando de la preparación física. Yo conté acá. Que hay una pelea entre, o sea, pelea futbolera, a ver, tampoco. Una discusión futbolística entre De Michele y el preparador físico. Y el preparador físico le dijo, ¿qué querés que hagamos? Si venimos sin entrenamiento prácticamente, si jugamos en el frío, entrenábamos 10 minutos. Entrenábamos 10 minutos. No puedo hacer magia. Una charla futbolera, nada de lío, nada. Y porque De Michele le reclamaba que se les lesionaban muchos jugadores y que el equipo no tenía el sostén físico los 90 minutos. La pretemporada fue un grosero error haber ido al frío. Y hoy se nota. El problema era el regreso de los volantes. En el sentido, vos fijate que sobraba gente en la línea del 5, pero no aparecían los volantes. Entonces, ahí Talleres, por eso le hace el gol de afuera, porque nadie le sale a chicar. Pero la línea del 5 la medía el partido. A mí lo que me preocupa es que River... De Michele estrelló la historia, dice. ¡Oh! ¡Oh! No, no, 5 defensores lo puso Gallardo también. Estuvo perfecto. Gallardo también lo hizo mil veces 5 defensores. A Ramón Díaz lo hizo 100 veces 5 defensores. No, no, 5 no es 7. 5 no es 7, ojo, eh. 5 no es 7. Además River iba ganando. Ojo, también. No iban patando. Raro igual vos, Guido, que sos un enarbolado. Yo lo hubiera puesto a Herrera. Del fútbol ofensivo. Ahora estés contento con poner línea de 5 cada vez. Escucháte lo que dije o estabas metido en el teléfono. No, no, por eso te digo. Que tú no digas, ah, línea de 5. Te pregunto. ¿Traiciona la historia? ¿Traiciona la historia a ver un River? 5 defensores no es traicionar la historia. Escuchá, escuchá. Ver un River que esté acostumbrado. Cuando gana por un gol o por dos goles, mete línea de 5. No escuchaste. No escuchaste lo que dije. Estaba metido en otra cosa. Yo no hubiera puesto a Herrera. ¿Traicionar la historia? Puedo poner 5 defensores. Lo hizo la bondida, que era hiperofensivo. Lo hizo Gallardo y casi gana la final en la cancha de boca. No, no, no. 5 defensores no es necesariamente... No, no, no. 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 Perdón. Línea de 5 es que Gallardo ponga línea de 5 para defender en medio de un partido. Porque está ganando por un gol. Yo no recuerdo eso. Distinto es arrancar un partido. Y pasó con Demichiri también, que puso a Funes Mori dos partidos. Demichiri lo hizo varias veces. Sí, no. Bueno, Demichiri. No, esto no. Demichiri lo tiene. Me parece que es una chica. Pero no es habitual en River, ¿eh? Que seguramente el productor... Pero no es habitual en River, te digo en serio. No es habitual en River. No es habitual en River. Esto habla muy bien de River y vos no lo estás entendiendo así. Ahora voy, Julito. No, Javi, no habla bien de River. Me encanta que Julito se... Levanta la mano. Él pide su turno para hablar. Ya va. Perdón, Julito, un segundo. Ah, ya sé quién se preguntó. Esto habla muy bien de River, no habla mal de River. Lo que hizo River es lo que hace a cualquier equipo. ¿Y cómo le fue? Lo que hace... Perdón. No, yo lo haría. Lo que hace cualquier equipo. ¿Te están atacando? Poné línea de cinco. Lo hace cualquier... ¿Y cómo le fue? Pará. River no lo hace. ¿River hizo ayer? River. El sábado. Justamente, de eso estamos hablando. River, cuando un equipo te ataca, River al revés. Ah, me venís a atacar. ¿Sabés cómo te juego de igual a igual? Y te metes cuatro goles. Por eso ayer no hubiera puesto a Rera. En este caso, no lo hice. En este caso, fue lo que hacen todos. Fue, bueno... Bueno, entonces... ¿Está viniendo? Ah, entiendo que son más que yo. Entonces tengo que defender. No, pero pará. ¿Saquemos traicionado? No lo hace. No lo hace. Chapú, hizo River no lo hace. Pero vos vas ganando. Sí, sí. Vos vas ganando. Y no haces eso y pasás a ser un gil. Entonces, vamos a hablar... El partido ameritaba a que meta esa línea. Porque lo estaba desbordando. Hay que analizar, no sobre el resultado. Porque si yo te hago esto... No, te voy a jugar de igual a igual porque yo soy River y después me da vuelta a partido, vas a hacer un gil. Bueno, pero... Entonces... No, ahí va, pará. ¿Qué pasa? Chapú, disculpa. Si te pinta la cara, River, mano a mano. Chapú, ¿sabés qué pasa? No, me estás diciendo... Pará, 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 pará. Cuando vos te plantás en un... Pará, porque acá estoy descubriendo algo nuevo. Pará. ¿Vos me decís que mano a mano vuelven a jugar Talleres River? Si River le puda mano a mano a Talleres, pierde. Ayer le estaba ganando. Pará, no me diste bola. No me diste bola. No, de verdad te digo. Yo te dije, si no le hacían el gol de arranque, ese gol, River podía haber sufrido mucho más el partido. Porque Talleres tiene jugadores para lastimarlo y exponerlo a River. River no tiene jugadores para hacerlo sufriendo. Pero es un problema de River, entonces. No, no. Yo te hablo de la jerarquía también que iba a enfrentar. El rival de Visita. ¿Tiene más jerarquía Talleres que River? Tiene jugadores que a mí me gustan. ¡Ah, güey! No, no, no. Me están diciendo que River hizo gran. ¡Decí algo, bastón! No, no. Yo no te digo que decí algo. Yo te traduzco. No te dije que tiene más jerarquía. Yo te dije que tiene jerarquía. No puedo creerlo que estoy escuchando. No puedo creerlo. Muchachos, no dejan eso. No, no, pero nada más. Guido por lo bajo dice que está bien trabajado. Primero que está diciendo que River no está bien trabajado. Lo que me están diciendo ellos es que River puso la línea de cinco porque Talleres tiene más que River y entonces había que defenderlo. No, tiene jugadores que te lastiman. Yo no lo hubiera puesto. Yo no lo hubiera puesto. Tiene jugadores que te lastiman y te hacen jugar en un escenario que no sé si a River le favorece. A mí River está... Rodrigo, te estás llamando, mirá. River está transitando... Debe estar mal esto porque acá dicen que el delantero de Talleres de Entrada fue Girotti, que es el descarte de River. Debe estar mal esto. Cuando hablan de jerarquía. No, en serio, es un error. Y vos jugaste... Estas aplicaciones que no... Vos jugaste al fútbol y sabés de lo que te voy a hablar. River está transitando un momento del año donde está pagando la falta de pretemporada. Vos jugás domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo. Y estás pagando la falta de pretemporada. Aquí va a Estados Unidos que tenía frío, que se iba al otro lado, que se iba a Montevideo. ¿En serio estoy hablando? Para los jugadores grandes. No, no, no. No hay para los jugadores grandes. Para Nacho Fernández. Vos te creés que... Está claro que cuando vos tenés... Está claro que cuando vos tenés... Está claro que cuando vos tenés... Escuchá, Julito. Para Pablo Díaz. Está claro que cuando vos tenés un estilo de juego donde imponés la presión, donde imponés el pie del dos contra uno. No estás físicamente... Ahora, si River juega y se agrupa atrás, está tranquilo que le puede alcanzar. Ahora, River tiene un estilo... Para mí, en una parte, tiene razón. Lo que no podemos hallar es que River tiene el 50% futbolísticamente de lo que tenía el año pasado. Entre Enzo Pérez, De la Cruz y Beltrán eran el 50% del equipo. No, no, no. Hoy River... Para, para. Beltrán se fue junio. Mucho menos que el año pasado. Beltrán se fue junio. Bueno, y River nunca más volvió a jugar como jugó antes de junio. Bueno, pará, pará. Creo que está jugando hoy en Borja, ¿no? ¿Eh? Creo que Borja está rindiendo. Sí, sí, pero... Bueno, entonces acá Beltrán. Para acá Beltrán. Para el funcionamiento, Beltrán era más. Perdón, Beltrán no fue titular en el segundo semestre. Enzo Pérez y De la Cruz son irreemplazables. Tiene mucho menos River. Y bueno, pero es imposible que no pase. Para mí River tiene jugadores... Antes tenía jugadores sobresalientes. De la Cruz era un extraordinario. Más allá de que... Hoy tiene jugadores normales, con grandes proyecciones, con el diablito, con bastante tono. No, no, no. Pero, pero, pará. No, no, no. Pero claro, sigue teniendo perergia. No pensé vivir para eso, gringo. Claro, tenés razón. No, no. Sigue teniendo perergia. Habla de equipos parejos. Tiene menos. Arriba le cuesta a talleres. Tiene menos. Perdón. Ahora, vos mirá esto. Vos mirá esto. Ariel, perdón. Sigue estando en la aplicación. Para ti dice que para River jugó Villagra. No, jugó para Talleres Villagra. No puede ser. Vos gritás cuando gana Boca y cuando pierde Boca. Es insólito. Siempre. Disfrutó poquito. Primero, trato de hablar cuando vos me querés interrumpir. Yo te digo. Ustedes recién dijeron que River y Talleres tienen más jerarquías. El diventero de Talleres es de Siroti. Descarte de River. El volante central de River es el mejor de Talleres. Eso es lo que le decimos. No, pero no puede pasar de largo. No, no. Dijimos que Talleres tiene jugadores también de jerarquía. Si vos querés poner... ¿Tiene jerarquía? No, no. No sé. Eso, decílo vos. Bueno, vamos de nuevo. ¿Tiene la misma jerarquía? ¿Tiene jerarquía? La misma. No, no sé, hermano. ¿Tiene jerarquía? Yo qué sé si tiene más o menos. Es un equipo parejo con River. Ahora, yo te digo una cosa. Mirá cómo será River que lleva cuatro partidos sin ganar y el mundo está preocupado. Ahora, a pesar de que tiene cuatro partidos sin ganar, es uno de los dos invictos. Es el equipo con más goles a favor. Y escuchá esto. 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 No, no, no. Escuchá esto. A pesar de que lleva cuatro partidos sin ganar, en este momento se está clasificando. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.